Hola callejeros, ¿cómo están? ¿Cómo la están pasando en esta víspera navideña? Nosotros, como es una costumbre, tras muchos emprendedores en la mira. Y ya con el espíritu navideño a todo lo que da, el día de hoy vamos a visitar a una de nuestras fans favoritas, Jessiquiqui Hernández de Cachito Azucarado. Así que acompáñenos en esta aventura. Ella es Sandy Laclos Castillo, Leo, el Duende López, Bienvenidos a una emisión especial de La Mirada Navideña. Callejeros, ya estamos en camino a visitar a Cachito Azucarado, nuestra queridísima Jessiquiqui Hernández. Le vamos a dar una sorpresa, porque ella no tiene idea de que le vamos a hacer una cápsula para La Mirada Callejera. Entonces, pues, allá vamos nosotros, imagínate, ya estamos en camino. Ahorita vamos al bazar en el que se van a presentar. La verdad es que si tú quieres disfrutar de algo delicioso, de algo rico, de algo diseños, porque aparte diseña muy padre, la verdad, y lo quieres delicioso, para toda ocasión, Cachito Azucarado es la opción, porque tiene absolutamente de todo, vas a pasar dulces momentos, tiene unas cosas maravillosas, de verdad, yo he probado varias cosas de las que ella, de las que ella hace, y la verdad es que están exquisitas. Así que, pues nosotros ahorita vamos en camino, vamos en camino a sorprender a Cachito Azucarado, en esta bonita época navideña, en donde todo mundo quiere dar, en donde todo mundo es más empático, donde se respira más cariño, donde se respira más amor, entonces, pues nosotros vamos a sorprender a Cachito Azucarado. Fíganos. Bueno, callejeros, pues ya llegamos al bazar de la casa de Anita, donde está Cachito Azucarado, y la vamos a sorprender, Leo. Es correcto, le trajimos una sorpresa, a nuestra fan favorita, de Proyecto Radio MX, así que... Nosotros hubo la sorpresa. Vamos. Vamos. Sabemos que ya guardas de tus cosas, pero algo que nos puedas mostrar... Claro que sí. Obviamente los horarios, las redes sociales, te pueden visitar aquí, ¿en qué horarios? Nosotros, mira, estamos aquí en la casa de Anita, en la Jardín Balbuena, sobre Cecilio Robelo. Es un bazar donde diferentes expositores, bueno, pues estamos aquí promocionando nuestros productos. Yo voy a estar el día sábado, 11 de diciembre, voy a estar el jueves, viernes y sábado de la siguiente semana, pero bueno, el bazar va a estar aquí a partir de miércoles a sábado. Y bueno, miren, yo... Va a traer más cosas, ¿eh? No es lo único que va a traer. Hoy trajo esto, pero el fin de semana vas a traer tus postres deliciosos. Postres, fuñuelos, las fresas, la gelatina de queso. Voy a traer unos cupcakes que van a tener una esfera de chocolate arriba, padrísima, ya saben. Casual de cachito. Todo lo que es de cachito. Mira, tengo estos ositos de amaranto, que traen una pequeña tortilla de chocolate, que hay en versión azul y en rosa. Azul y rosa. Ahora, si ustedes quieren una bufanda de otro color, adelante, se puede. Tengo para regalar a las maestras, a los compañeros, estas mini galletitas. Todo es artesanal, ya que todo se hace de forma personalizada y todo a mano. Que traen una tarjetita súper linda y en la parte de atrás trae el logo de cachito azucarado. Y hay diferentes opciones. Mira, por ejemplo, esta es un Santa. Tengo un árbol de Navidad. Tengo este otro árbol de Navidad, pero con otra tarjeta. Ah, yo ya me adelanté. Creo que esta es otra. Creo que la Clás Castillo está ya queriendo llevarse todo. Yo quiero. Una coronita navideña. Y este kit que tiene Sandy son dos minis. Son dos galletitas. Exactamente. Este tiene un Santa. Y también tenemos... Sí, mira, yo veo que no está así. Sí, yo así de... O sea... Perdónenme. No, no te preocupes, vamos a volver a sacar todo. Mamuts, también decorados. Yo soy buenísima vendedora. Y también tengo esta otra imagen, mira, es un Santa. Pero también en esto te puedo poner tu logo de tu emprendimiento para que lo des a tus clientes, a tus proveedores, a quien tú quieras. Puedo poner la imagen comestible en mamuts, galletas, con latinas, cupcakes, paletas, chocolate o en lo que me... Oye, pero es bien importante, o sea, todo esto que hace Cachito, todo esto es comestible, o sea, la imagen que tú ves aquí también se puede comer. Y ya te lo dijo, o sea, puedes poner el logo de tu empresa, de tu escuela, de lo que sea, es más fotografía de a quien se lo vayas a regalar. O si tú quieres un mensaje navideño personalizado, se puede. Ahora hay dos versiones, tengo desde 10 pesitos, o sea... Barato. Mini, mini. Desde 10 pesitos en adelante. Lo que tú me pidas, yo te lo puedo hacer. Y también tengo las galletas decoradas grandes. ¿Qué vamos a comprar? ¿Qué vamos a comprar? No sé, de todo. Yo creo que... O sea, obvio de todo. Vamos a comprar... Un muñeco de nieve. Vamos a comprar esta para que la podamos probar, ¿te parece? Yo voy a... Vamos a abrir. Y mira, tengo también... Yo con la paleta. Paleta rellena. Yo voy a comprar. ¿Pero esas paletas rellenas? Hay dos versiones. Ya voy a empezar a mapear. Y mini. Y hay diferentes modelitos. ¿De qué son y de qué están rellenas? Son en base de chocolate y el relleno depende de tu elección. Por ejemplo, mira, en la parte de atrás tú puedes ver qué tiene. Esta tiene bombones. Entonces es chocolate con bombones, chocolate con cereal, chocolate... Ya ni hablan. Chocolate con galleta Oreo, con gomitas. Incluso pueden ser más gourmet, pueden ser con semillas, pistachos, almendras o hasta trufa. Trufa de Oreo, trufa de pa y de limón. Puede ser tan gourmet como tú lo desees. O estas que son las sencillas, con cereales, bombones, gomitas y galletas. Yo he comido galletas con fondant, pero ¿qué creen? Que las que me han tocado, las que me han regalado, las que he comprado, cuando las muerdo están duras. Y esta está súper suavecita, no está nada dura. Es como un panqué. Tiene royal icing, la decoración. También algo con fondant, pero este es royal icing. Ah, ya es por eso no lo siento. Pero la galleta está dura. Ah, pero yo prefiero el royal icing. Es más... Pues parece fondant, pero está muy bueno. Bueno, callejeros, pues como de costumbre ya saben que les traemos los mejores emprendedores. Teníamos tiempo, la verdad, queriendo visitar a Cachito. Habíamos buscado la forma de planear esta sorpresa con ella desde hace varios meses, pero desafortunadamente por movimientos que ha tenido en su negocio, no habíamos podido asistir a uno. Y pues no quisimos pasar, dejar de pasar hoy la oportunidad de visitar La León. La verdad es que sí, Cachito Azucarado es una de las fans más fieles de todo Proyecto Radio. Entonces... Y empezó en locuras elocuentes, quiero presumir. Por cierto. Por cierto. No es que la Clos Castillo les quiera presumir. La diva, la diva. La diva, la diva. Había que hacer el modo diva. O sea, no es por nada, pero en las locuras aquí empezó. Bueno, sí empezó en las locuras, ya después se siguió a varios otros programas y la verdad es que es una de nuestras consentidísimas. La queremos muchísimo y ¿por qué no presentarle a la gente todo esto hermoso y delicioso que hace? Porque no solo está rico, además está hermoso, ¿no? Porque hay quienes de repente dicen, no, ya no estaba rico, pero no tan buena presentación. O algo se ve padrísimo, pero ya cuando lo pruebas la verdad es que deja como mucho que desea. Aquí no, tienes vista, tienes sabor, tienes absolutamente todo. Y para toda ocasión te personaliza todo, lo hace a tu gusto. Si no te gusta una cosa, la cambia, entonces está maravilloso. Así es, totalmente. Pues como de costumbre los invitamos a apoyar a todos los emprendedores mexicanos con los siguientes hashtags. Así es, por favor. Es el hashtag SolSaleParaTodos. Te tenemos en la mira. Todos somos callejeros. Todos somos callejeros. Ven como si es fan. Ven como si es fan de la mirada callejera. Aquí está su carado, obviamente. Cómo no sorprenderla cuando, híjole, se sabe absolutamente todo. Y la verdad es que sí. ¿Cómo te encontramos, Cachito? Me encuentran en Facebook y en Instagram como Cachito Azucarado. Y bueno, también pueden tener cotizaciones sin ningún costo adicional al 5515-05-9885. Pueden regalarme un mensaje o una llamada y yo con mucho gusto los voy a orientar para sus dulces detalles. Ok. Pues ahí están las redes sociales de Cachito. Muchísimas gracias, Cachito. Muchas gracias por la sorpresa. Ay, mira, estoy muy emocionada. Gracias a ti. Y bueno, pues nosotros vamos a comprar. Recuerden visitar el bazar Anita. Ya nos proporcionó Cachito la dirección. Porque hay que apoyar a todos los emprendedores. Y nosotros nos vemos, Leo, en una siguiente cápsula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!